La Universidad de Tijuana inició los festejos por su 20 aniversario con un grupo de conferencistas en el foro Frontera a Frontera, en el que el invitado estelar fue el padre Alejandro Solalinde de la organización no gubernamental Hermanos en el Camino AC. Por ejemplo, hablar de Honduras en este momento significa un estado fallido, un gobierno fallido, donde el narcotráfico se ha posesionado de ese país, las bases militares de Estados Unidos, la aristocracia, que son seis, siete familias más ricas, eso sí, todas católicas, ¿verdad? Donde hay un cardenal que también es amigo de esa oligarquía, de esa plutocracia, y donde les importa nada los migrantes. Los migrantes entonces son tierra de nadie, los migrantes entonces son personas de las más vulnerables y desprotegidas. Insisto, tenemos que cambiar nuestra visión. Los migrantes no son un éxodo de pobretones, son, eso sí, personas trabajadoras internacionales, que van tratando de buscar una vida mejor, pero sin saberlo, traen también una misión, la misión de transformar, cambiar este mundo en el que vivimos, insisto, materialista, consumista y ojete. Sí, 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 hay que decir claras las cosas. Y a eso me voy a referir exactamente cuando hable de la desprotección o de la protección de las personas migrantes en nuestro territorio. Alejandro Solalinde habló sobre el incremento que ha tenido la violación de los derechos humanos a los migrantes centroamericanos en México, teniendo como principales causas la inseguridad, el abuso que sufren los migrantes por parte de secuestradores, tanto civiles como narcotraficantes. El Estado mexicano es el principal responsable de todos los atropellos que sufren las personas migrantes en territorio nacional. La ley es muy clara, aunque es desde 2011 para acá, pero la ley es muy clara, debe de proteger el Estado mexicano y la Constitución también lo decía en las garantías individuales, independientemente de su situación migratoria. El hecho de que vengan aquí y reciban tantos atropellos indica que el gobierno mismo se ha desentendido de ellos. Es más, el gobierno ha sido también una causa de esos atropellos. Solalinde mencionó que el poder ha dejado de estar en los políticos que al final del día tienen que obedecer lo que exigen el mundo político y son sus reglas las que todos los estados y naciones obedecen. Los ricos de la frontera sur, a la entrada ya ahorita no es tan violenta, ya se puede entrar, ya no es como antes, que desde el primer paso quedaban inmediatamente, les hacían de todo, ahora los dejan pasar. Chiapas ha cambiado mucho de ser el principal lugar donde se ofendían, donde se atropellaban los derechos humanos, algo terrible. Ahorita, Chiapas, podríamos decir que gracias al fiscal Alejandro Vila, que es excelente, está de veras atacándose la delincuencia organizada en contra de los migrantes.